Bienvenidos a Amstranitas, infiltrados a la Píldora de Tunic. Tunic es un RPG de acción de vista isométrica, cuya mecánica se basa en los clásicos del género de los 90, donde la narrativa y la exploración se daban la mano. El atractivo de esta obra, en esta ocasión, es que se han añadido un nuevo sistema de avance basado en la saga Souls de From Software. Jugamos la primera hora de este bello mundo con este zorrito tan mono y disfrutamos un poquito de sus paisajes y su mecánica que es bastante atractiva y divertida. Así que os invito a que me acompañéis un ratito en este mundo que se parece tantísimo a la Zelda, pero que parece que tiene personalidad propia. Así que para poder comprobarlo, pues tendremos que jugarlo. Una nueva partida, no me he dado cuenta que le he dado a continuar. Es que lo he probado cinco minutos. Me voy a hacer que no me vaya al juego. Mira qué bonito en el mundo del zorrico. Está durmiendo, ¿qué hace? Está frito, se ha quedado frito. Este es un funcionario del mundo este. Vámonos. Vale, no hace nada. Luego cogemos un palo. Un palo. Con este marcamos enemigos, pero como no... Ah, y que fijamos la dirección del zorrito. Zorrito bonito, zorrito. La cruzita no hace nada. Los botones salen en menú. Este es un menú que podemos... ¿Qué hacer? Parece que podemos configurar el tema de las teclas según los objetos. Vale, bueno, pues nada. La pausa, eso y el salen no hace nada. Ya no. Ah, es si lo dejamos pulsado, hace algo. En el R, no. No hace nada. Ya, pues venga, vamos. Con el zorrito, zorrito. Es que gráficos más monos, ¿ves? Voy a empujar esto. Vale, la A hace una especie de salto de esquive. Vale, pues vamos a buscar cosas. Tiene buena pinta el juego, ¿eh? Claro, el que esté empezando en el del ring, pues no tiene tiempo para estos juegos. Porque tiene todo el tiempo de su vida durante más o menos ocho masas, ocupado ya en un título. Imposible que ponga en otras cosas. ¿Qué te pasa, gato precioso? Ah, qué bonito, ¿eh? Me habré pasado con la resolución 4K. ¿Esto qué es? ¿Podemos interactuar con los objetoides? Eh, pede. Ah. Vale, no pone nada. A lo mejor podemos recibir y correr. No nos explican nada, ¿eh? Mira qué bonito el uso de la luz, ¿eh? Qué chulo. Un palo. Ahí pone un palo, claramente. Venga, seleccionamos el palo y lo ponemos en la B. Venga, vámonos. Poma. Bueno, y ya empezamos a coger. Somos un zorro un poco chungo, ¿eh? Ahí durmiendo en la playa, robando en las cuevas. ¿Qué te pasa, bonito? Mérate, precioso. Pero bueno, ya tienes hambre, ¿qué te has comido? Pues si te acabas de echar de comer, hace... Vamos a seguir. He cogido las monadas. ¿Cuántas monadas tenemos? Bueno, tenemos 14 rubíes, ¿no? No son monadas, son como piedras preciosas. A ver, descubriremos algo. ¿Se pueden romper los pedrolos? Tiene flequillo, se supone que es un zorrito joven. ¿Puedo empujar esto? No, por aquí no podemos pasar todavía. Tendremos que aprender a hacer alguna cosa extraña. Como saltar, eso es extraño. Qué bien animado está el zorrillo, ¿eh? Corre, corre. A ver, por aquí. Mira qué chulo el agua. Oye, que a la vez que esquiva, creo que se parte el cuello, ¿no? Hace una cosa rarísima. Pobrecito, el zorrito se parte el cuello. Venga, marcamos. Y le damos a esta cosa que lo mismo es pacífica, pero la pegamos un palizón. Tumba del héroe. Vale, esto va por... ¿Cómo se dice? Calabozos, no. Dungeons, no. Mazmorras. Esto va por mazmorras. Se ha quedado un RPG, por lo que veo. No sabía exactamente. Bueno, era un RPG que estaba claro, pero... Toma, toma, y toma, y toma, y toma. Toma. Ojetos extraños. Toma. Son espermatozoides. ¿Eso qué es? ¿Pero si me puedo tirar por aquí? No puedo, ¿no? ¿Qué? Tengo ahí la cabeza de un zorrito, ¿no? ¿O qué es eso? Bueno, no vamos a meternos ahí ya, porque yo no sé cómo estoy de nivel, y si necesito más cosas. Vamos a seguir visitando. Qué chulo, ¿eh? Qué gráfico más chulo. Toma, toma, y toma. Hostia, este es más grandote. Hostia, pete. ¿Cómo no? ¿Y me podré curar? Ah, bueno, bueno. Uy. A los chiquitillos no los cargamos bien, pero a los grandes... ¡Oh! Ahí hay un cofre. ¿Y cómo llego? ¿Me puedo tirar por aquí? No, no se puede tirar uno. O sea, no te puede suicidar. Toma, toma, toma. Qué chulada el juego, ¿eh? Aunque en el concepto, bueno. Es bastante simple. Pueblo. Hay un pueblo, pues vamos a ver al pueblo, que nos cuenten la historia del zorro este que está parado. ¿Zorro parado? ¿Va por aquí qué hay? Hay cofres escondidos. A ver si podemos llegar a algún cofre. Y se ve como con baroncillos, ¿verdad? Sí, 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 está bien. Ahora va suave, va suave, va suave. ¿Esto qué es? Para grabar. Para que no cuesta. Hostia. Que pasa una noche entera. Mucho mejor, ¿eh? Ahora se ve mucho mejor el juego. ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿Esto que es para grabar? Tendremos que aprender el idioma. Hostia, ¿y esto qué es? Ah. Ah, qué gracioso. Bueno, nada, quiero usarlo, quiero usarlo. Solo puedo mirar, ¿eh? Dice que le dé a la app, pero solo puedo mirar a ese. No entiendo. Me dice que lo marque con el gatillo. Solo para ver una imagen amplia. O sea, para ver más espacio. No nos da más información. Vale, pues por aquí no puedo pasar. Al pueblo no puedo ir. Me tienen excluido. Porque no me graban los pies. ¿Vale? Yo supongo que hemos grabado. Soca el RGB. Hostia, hemos ido a otro mundo. Al mundo de la muerte. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Vean, nuestro... Nuestra forma astral. Corre, corre. Sí puede correr, ¿eh? Creo que la sintaxis de esa frase no está bien montada. Palo, corre, 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 no corre. No corre, no corre. Tenemos una pinta, ¿eh? El juego. ¿Esto cae? ¿Me puedo caer? No, no podemos caer, ¿eh? A ver. Ah. Vale. Me parece muy bien. Cosas de zorro. Venga, ¿ahora qué? Esto queda un puzzle. Este gráfico más chulo. Y qué sólidos se ven. Vamos. ¿Ahora qué? Esto cae. Pero... ¿Esto cae? Que puedo andar por el camino ahí de este. Sí, se supone que es como la forma astral de... ¿Eso cae? Mi mamá. Mi novia. O sea, su madre, ¿no? Porque está muy chiquitinho. A ver. No era un zorro cualquiera. No era un zorro de clase baja. Era un zorro príncipe. Como siempre. Ah, no. Que no es su madre. Es un zorro... Una zorrita, ¿no? ¿Un juego de baile? Parecía un juego de baile. Pues bueno, pues vale. Este se queda frito en cualquier sitio. Qué vergüenza. Ya no podemos entrar aquí, ¿no? Cerrada para siempre. Pues ya. Está más joder. Está jodida. La zorrita está jodida. Venga, voy a grabar. Qué gracioso. Es como mira... Vamos a darle aquí. Vamos a grabar. Yo creo que esto graba. Lo que yo no estoy seguro... A ver, podemos seleccionar esto. Podemos ver información. ¿Esto qué es? La llave que usa en algún sitio. Ya, pues vamos a seguir explorando. Al agua no nos podemos tirar. No podemos saltar. Pagar palos, sí. Saltar, no. Es nuestra religión y punto. Nosotros somos así. Hostia, han vuelto a aparecer. Cada vez que graba, reaparecen los enemigos. Pues vale. ¿Me puedo tirar por aquí de cabeza? Ahora, si lo mantengo... Espéte. Si lo mantengo, se supone que puedo... Hacer algo con el gatillo. Espéte. Vámonos, venga. Es cierto, está aquí. Vamos a pegar palos... A los espermatozoides de esto. Toma, entras tú. Toma. Toma, toma, y toma, y toma. ¿Eh? ¿Cómo? Y todo. Ya, hombre. Ahí. Bueno, pues por aquí hay un cofrecillo. A ver si conseguimos bajar y abrir el cofrecillo. Y empieza lo bueno. Pues puedo... A eso ya lo hemos matado. Vamos a entrar a la cueva. Tendremos que pasarnos lo de la cueva. Vamos para acá. ¿Qué es la llave? Vamos a darle. Sí. Vale. Vale, caña. Lleva una bufonda, ¿eh? No. Es un zorrito curioso. Un zorrito curioso. ¿Esto qué es? ¿Vale? Comenzar tu aventura. Tocar la campana del este. Busca del este. Pero, pero... Esto es muy Dark Souls. Es un reino alejano. Un gran tesoro quedó sellado para siempre. Tocar la campana del oeste. Vale, bueno. La pantalla del juego. Ah, aquí nos explican las cositas. Todo duele más cuando estoy cansado. Ah, vale. Que se cansa. Que la estatua esa es como para echarse en un sueño. Vale. Poción mágica. Material preparado. Ah, que tenemos que construir nuestro ítem. Pero bueno, ¿qué os pasa? Pero, ¿qué quieres, gata? Que no me entero, que esto es muy complejo. A ver. Tocar la campana del este. Es que es muy... Muy de Dark Souls. Esto, venga. A ver. Punto de salud. El rojo es nuestra vida. La existencia es verde. Y la magia es azul. Pues venga. La poción mágica... Para, pues ya está. ¿Vaya que sí? ¿Qué coño? Me queda ciego. Vosotros tengo un palo. ¿Cómo es palo? Y de vida estoy regulero, eh. Bueno. Vale. Vamos a parar de esquivar. Uy. Pero acabamos de irte ya. Pues vaya. Aquí ya han cogido el tesoro. Ahora abajo cabrón. No, pues parece un juego relajado. Supongo yo que después se complicará, ¿no? ¿Puedo tirarme de cabeza por aquí? Hay que bajar por la puerta eso. ¿Hay algo por aquí escondido? No, no hay nada escondido. Y aquí no puedo entrar, ¿no? Porque no tengo la llave. Pues venga. Por ahora no puedo correr. A ver. Por el bosque no puedo morir. A ver, ¿esto qué es? No entendemos una mierda. Venga, vamos para abajo que hay cosas guays. Hostia. Vale. Vale. Hay que... Estar tranquilo. Ahí. Venimos para acá. Entonces, descansamos. Le pegamos un palazo a este. Estupendo, estupendo. Ahí. Ahí. Y vamos a hacer otro rollo. Oh, monadica. ¿Para qué se dan monadas? Supongo yo que es para comprar objetoides. Todo lo hemos leído antes, ¿no? Vámonos. ¿Qué es? Bosque del oeste. A ver. Un segundito. Y la tarjetita. No podemos volver a leerla. Vale. Pantalla de juego. Todo lo mismo que estoy cansado. ¿Qué es eso del bosque del oeste? Vale. Tenemos que tocar la campana del este. La campana del oeste. Y supongo yo que habrá una tercera. Para el tesoro. Dice que estaba cerrado para siempre, ¿no? Campana del oeste. Vamos despacito. Vamos despacito. Qué chula la iluminación, ¿eh? Vamos. Vamos. No me canso, ¿no? Me canso solamente a la hora de esquivar. Qué gráficos más monos. A cargarnos la cerámica. Odiámoslo. O los jarrones. Y dos jarrones. A ver, ¿esto qué es? Vale. Se supone que con el gatillo derecho del escudo, el botón derecho, el botón derecho, el botón izquierdo, no sé lo que es. Y vale, pues venga, y la arma, los botones. Más o menos, intuíamos. Ahí, empaja. Vale, hay cosas guays. Igual que ahora te han puesto... Venga, más baja la que hay por aquí. Vamos a ver lo que hay por aquí antes de bajar. Qué bonito todo, ¿eh? Qué precioso. Y lo mejor de todo, que yo creo que este juego funcionará prácticamente con las máquinas. No, pues aquí nada, no hay nada. Es todo con nosotros. Ah, mira, aquí sí. Podemos tirarnos a partir de ciertas alturas, ¿eh? Vamos a bajar abajo. Yo supongo yo que podríamos salir por la parte de abajo del acantilado que hemos visto antes. Lo del cansancio. Todavía no tengo lo del cansancio. ¿Será porque no tengo donde dormir? Busque del oeste. Pero qué bonito. Es precioso. Para estas cosas, a nivel técnico, es donde se tiene que mostrar el paso de los años. Las mecánicas luego no cambian, porque este juego, en 16 bits, perfectamente se podía haber hecho. No, 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 no. A ver si me puedo curar. A ver, supongo yo que aquí a lo mejor me puedo curar. Una mierda me puedo curar. Debo ir con cuidadito. Para acá. ¡Hostia! Vale. Vale. Espérate, espérate. A ver si encontramos como... ¡Hostia! Esos disparos... ¡Uy! ¡Para acá! ¡Uy! Bueno. Que dispare... Y le metemos con el palo este. ¡Hostia! Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. No me puedo curar de ninguna forma. No tengo nada, ¿no? Pobre zorrito, que va a morir pronto. Claro, es que no he bloqueado. Tenía que haberlo bloqueado. Tenía que haberlo bloqueado. ¿Qué es lo que se pone aquí? ¿Qué es lo que se pone aquí? ¡Tumba del héroe! Pues venga, vamos a levantar a esta gente. ¡Usted sí carga a sus colegas! Bueno, mala gente, ¿no? ¡Muqueroso ya! Claro, al descansar lo que pasa es que se reaparecen los enemigos. Ya, voy a levantar. ¡Tumba del héroe! ¡Tumba del héroe! ¡Tumba del héroe! porque es que jugué pero demon soul yo no he jugado a la misma mecánica no sé yo tiene que haber una referencia anterior seguro toma toma vale pero no vamos a descansar porque si no voy a apoyar vale objetivo fijado lt si eso lo sabemos y rt enfoque y bloquear con el pero no no tengo escudo como no me de un escudo y se a mantener a vale que podemos rodar continuamente hay que correr que podemos correr muy bien como rico pero puede proteger con el palo no nos podamos tirar como a ver me canso tumba de héroe por ahí pero corriendo gastamos mucho no me canso corriendo a ver que hay por aquí no podemos llegar ahí qué pena a ver si conseguimos un escudo ya tenemos que subir por aquí hostia osea esta grande pero lo bueno que se supone que hostia me cago la mano me estoy pegando un palizón no quiero que muera el personaje quiero mantenerlo con vida vamos a descansar porque no me da la gana a descansar corre vamos a subir por aquí a ver si conseguimos yo hostia pero yo con esto no puedo vámonos yo con esto no puedo tengo espada necesito un escudo porque aquí no puedo no llegáis de ninguna forma vale es para abajo hay que bajar con con ya por ti ya vale vale a ver si me no cargo porque el otro es chiquitillo hostia espérate hostia se ha recuperado hostia vámonos 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 vale nos vamos directamente por este enemigo que no controlo mucho esto de correr podremos correr automáticamente no quiero que muera son espadas de piedra gigante hostia espérate que aquí hay un cofre a ver si está el escudo aquí eso que es será para recuperarme será para recuperarme ¿no? digo yo hay algo más por aquí no no eso es para recuperarme seguro hostia hostia vale sí hostia tendremos que reventar esas cosillas me disparada al ajo hostia vamos bien vamos bien coño hay que ir a por allá de huello ya está hasta que no consigamos el escudo hostia y a este como le gano a ver si paso a dar una zanda de piedra a tomar viento pues vaya que es sencillo ¿no? pero hay que ir a más difícil ¿eh? porque aquí no se puede entrar claro uno solo sí pero más ahí hay una espada se puede acoger vamos a por allá ahora es que yo tengo un palo esto ve corre corre zorrito corre espérate espérate para aquí para aquí para aquí vale te romperá la espada espérate el palo ¿para qué quiero yo el palo? hostia que podemos romper ahora ya podemos romper esto a ver pero no nos dan nada qué gracioso a ver aquí ya hace el héroe vale qué chulo ¿eh? qué bonito toma toma bueno se parece mucho al Zelda pero bueno sí es mucho al RPG de toda la vida el Zelda la historia que estamos jugando pues un parecido a esto bueno ahora podemos desbloquear ese cofre corre corre a ver hay más cosas por aquí para desbloquear que chulo ¿eh? toma toma pero ahora se puede desbloquear un montón de cosas hay un montón de cofres atrás para ver si conseguimos el cofre bueno hasta el principio ¿eh? hasta el juego bastante relajado en principio no es una cosa que sea muy frenética pero qué chulo ¿eh? a mí a mí me encanta que recuerda a eso a cuando tenía 16 añitos y qué mono todo qué mono estos juegos muy preciosos quieto no te dan nada por romper estas cosas vea pues a ver si podemos descansar lo que no sé si graba la partida en el descanso vamos a descansar aquí recuperamos un poco de vida y vemos nuestra espada aquí había ¿no? aquí había y se reponen también las cosas en este cofre quizás haya un escudo una bomba no han dado vale la bomba pues la echamos aquí ahora la probamos la vamos a probar ahora mismo qué chulo todo qué chulo pero te vamos a probar aquí con la espada somos somos la muerte hecha zorritos así mono pero a ver si me dan el escudo ya una poción a ver la poción supongo yo que hará cosas guays pero además el sonidillo es muy de de celda ¿verdad? sí, sí corre, corre no me ha dejado un jarrón sin romper corre, corre bosque inferior un segundito bosque inferior qué chulo son el manual del juego no me da cuenta comenzar la aventura bosca del estel vale 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 ya no tengo bomba pero vamos a usar esto vasque yo ahora ahora pinta ¿por qué? ¿no? 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 vale, un cofrecillo un petardo eso parece un petardo a ver los petardos hostia, que no se para que no se para el tiempo creí que se paraba en el menú no me había dado cuenta cuando te atacan no se puede y bueno, esta es la mecánica Dark Souls ¿aparazamos aquí? sí, pero que empiezo desde aquí no puede ser ¿empiezo desde aquí? ¿he perdido mi espada? ¿y todo? no, no a ver, si empezamos desde aquí pues ya probamos tengo mi espada tengo la poción bueno, la última vez que que dormí pues, yo por donde estaba ¿sabas por aquí, no? pues venga salen hasta delante las chungas vamos vamos a hacer una cosa mira, por ahí hay un caminillo vamos a seguirlo ya, esa es grande hostia, con este no puedo vámonos, vámonos no quiero que me maten no quiero que me maten no quiero que me maten vamos a descansar ¿desca? ese tiene poción tiene que haberse tirado al bueno, pues vamos a tirarnos por aquí y averiguamos esto por aquí y ya lo dejamos y vamos a probar ahora el Shifu que también entuvo familia no la rompe, no a ver como se ve el Shifu esto va a ser más complicado ahora es hard, es hard no me canso con la espada no me canso tengo el problema de ir a matar vale, este cofre está vacío si está vacío hostia, pues las tarántulas esas son chungas vale tengo algo por aquí ah, tengo un petardo aquí pues venga, lo vamos a gastar inmediatamente con esta gente chica, lo ha reventado ¿y esto qué es? nada bueno, pues muy bonito el juego es muy relajante tengo el petardillo cuando sacan las tarántulas me las... ¡ay, mira! puedo recuperar mis cosas qué chulo, ¿eh? mola, mola lo que pasa es que ahora me atrapan, ¿no? ¡corre! no muerto vale hemos salido vivos que es lo importante pero hay que tener cuidado con las tarántulas estas vale vale, por aquí no podemos hacer más nada pues por ahora tiene pinta de ser una aventura interesante y larga tiene pinta de ser larga, ¿verdad? por aquí bueno, por aquí hemos venido por aquí no hay nada pues vaya, que es la edición más grande pero esto se puede empujar o algo a lo mejor más adelante podremos hacer algo con las cosas estas vamos por aquí a ver que hay por ahí espérate, espérate, espérate vamos a... es que está muy chulo todo muy bonito y dan ganas de explorarlo tiene básicamente la misma mecánica de Zelda mezclado con un poquito de la mecánica de Dark Souls que en realidad Dark Souls bebe de la mecánica de un RPG normal y corriente tampoco hay que nombrarlo tanto lo que pasa es que lo de recoger las cosas que has perdido espérate, las tengo por aquí, ¿no? no tenía nada, no recogió nada quizá la basta, ¿no? lo que hemos recogido vamos a poner esto aquí espérate aquí y esto ¿dónde estoy? ahí bosque de leste que todavía estoy en el bosque de leste vale vamos a dar la vuelta no hemos hecho más nada venga, vamos a subir por aquí nos cargamos esto ahí pues muy chulo este juego muy chulo lo que pasa es que por este precio si un poco más vale, un poco más por el doble, ¿no? ya no es del ring que se juego yo creo que es eterno hay gente que está corriendo mucho un pasárselo yo no sé de qué prisa tiene ay, mira, un cofre cilio venga, está tantísima hora de... miráme lo pasado y no disfrutarlo esta gente ese es chungo ese tiene pociones es chungo a ver si lo puedo pillar en braga a ver si lo puedo pillar en braga no son rivales ya para mí me he curado en algo porque tengo esmeraldas pero no se ve que haya evolución de personaje a la mano por ahora está mirando para allá a ver, no puedo entrar por aquí ni en nada venga este está muerto está muerto muchacho es que no les dejo ni moverse ala bueno, pues un RPG muy bonito tiene pintas de ser muy largo y con unos gráficos pues muy chulos y a nivel técnico funciona bastante bien y está bastante bien optimizado pero fijaos que si no estuviese retransmitiendo podría jugarlo perfectamente a máxima resolución vale, que es lo que he abierto lo de abajo vamos a para abajo supongo yo que no sé yo si tendrá este último jugador venga, vamos por aquí a ver que hay por aquí la fortaleza pero la fortaleza bosque del este tumba del héroe y no toca la campana porque no me lo marca yo he llegado a la tumba del héroe y no hostia este es un objeto un objeto muy bien de momento parece que la mecánica es bastante sencilla que no tiene muchas complicaciones es muy bonito el uso de de la luz hostia este es grandote hostia con este no puedo necesito el escudo de vez de a mi que fácil no muy fácil ahora es muy fácil se supone que son los inicios me lo ponen fácil para que yo pueda decir es una campana pero va a ver va a tocar la campana así hombre Paul que pasa Paul estamos jugando al tuning que estoy probando el tuning la primer rotilla primera hora y cuarto por ahí que pasa tío y es un RPG muy chulo muy bonito con mecánicas fácil este me costó bastante si pues no se me ha parecido sencillo me ha parecido sencillito una poción de amor una poción de amor hay zorrita hay zorrita en el juego pues muy bonito hombre me recuerda más al Zelda que al Dark Souls o a un RPG ¿no? con mecánicas modernas pero muy chulo me parece un juego muy interesante oye interesante a ver esto que es que te costó pero será porque a lo mejor no conseguiste la espada ¿no? que lo hiciste con el palo con un palo que trae que trae con un palo lo hiciste con un palo bueno y tú has avanzado mucho en este juego te mola te mola se pone más interesante después el zorrito el zorrito crece se hace mayor el zorrito corre 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 ahora como vamos de energía de energía vamos regular un segundito supongo yo que esta una poción que es lo que he conseguido una poción no la voy a usar la fruta y la poción supongo yo que más adelante cuando atacamos magia pero se ve una mierda por 2381 comenta me gusta la iluminación y sobre todo que a pesar de ser isométrico no perdes nada de vista porque las cámaras acompañan bien al personaje 3 no no gráficamente el juego a una delicia una delicia ah mira ya podemos subir y bajar pero no ir atrás en el tiempo tocar golpear a ver si entendamos esto que mierda eh tocar golpear que toma apalo bueno hemos activado esto vamos a investigar por aquí a ver que hay no hay nada ah un cofre había un cofre vamos a bajar hombre está muy chulo eso de que no nos expliquen nada que no tenga intro habré jugado dos horas casi dos horas casi dos horas y media bueno por ahora hombre yo no sé si a ti te espérate que estoy con el palo con un palo se va a entrar se va a entrar este bicho empacabicho empacabicho hostia me lo he cargado un golpe que maravilla que estoy muy bien bichos ascarosos claro que con el palo es complicado espérate vamos a averiguar por aquí por aquí no había algo por aquí yo no me había dejado algo bueno de momento yo creo que el juego en sí no no ha empezado nos han enseñado el tema de de un tesoro que tenemos que abrir muy a lo Dark Souls nos han mostrado al final yo por aquí ya he bajado esto ya está averiguado vamos a ver si se ha marcado ya no se ha marcado nada no se ha marcado nada no se ha marcado nada vamos zorritos vamos oye puedo endiñar correr que bonito que bonito toma 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 si si la iluminación está muy chula donde estoy estoy debajo estoy debajo no de bueno venga vamos a ver si podemos al pueblo y a lo mejor ahí el juego cambia un poco como los arrapejas clásicos comenta más adelante se puede mejorar algunas habilidades del personaje todo el tiempo sentís que progresas y eso está muy bien si bueno como los buenos arrapejas atención ostia vamos a mano de aquí a mano de aquí a mano de aquí asqueroso que soy gentuza quiero mi escudo quiero un escudo espérate a ver si viene para acá este hago ni la base y la vamos ya por allá ahí ahí vale por aquí creo que había zonas bloqueadas por pedrolo vamos a ver si hay por aquí zonas bloqueadas por pedrolo ya que con la espada estos son gaming dundis para mí soy el zorro el zorro vengador aquí tú dice tienes que ir por donde estaba bueno pero es que este juego es tan bonito es tan precioso que dan ganas de explorarlo y de ahora que tengo la espada es muy bonito todo muy precioso ahí agarra el manual ahí venga vale a ver que me va a contar ahí tengo el mapa a ver en el pueblo si podemos charlas con NPC o algo parecido muy bonito pero y yo donde estoy no me lo marca no donde estoy estoy mareado a ver si nos vemos porque yo no me veo se supone que donde me amplía por donde yo voy creo yo no sé de igual no me importa es que el juego es muy bonito dan ganas de explorarlo de no mirar mucho el mapa con la cara de zorro a ver donde está la cara de zorro a ver si me muevo espérate donde está donde está el zorro no lo veo estoy ciego estoy ciego no con la cara de zorro vale ahí está eso donde está la carita de zorro zorro mamón ahí estoy ahí estoy vale pero claro está integrado ahí se supone que soy ese no no eso no es la estatua bueno de igual no me importa nada me voy a prender el mapa no va a ser de huartal pues ya veréis donde estoy que chulo la cara marrón la cara marrón ¿dónde coño? ah, ahí está joder pues me ha costado encontrarla ¿eh? que podría la cámara pues estar aquí centradita pero bueno pasa nos jugamos preciosos invita a explorarlo que es un mundo muy bonito a ver me he dejado algo por aquí no y ahí por aquí hay un pasillito vámonos no hay nada aquí hay un cofre seguro ¿dónde estoy? ¿dónde lo eché estoy? ¡corre, corre, corre! pues me cago nomás hombre yo lo veo sencillo por ahora sencillo que no quiere decir que luego no se ponga muy difícil por tanto está en el bosque yo ya he ido por ahí ¿cuántas veces había ido por ahí? ya grande ¿eh? vamos oh me cago me cago me cago en la mano hostia espérate 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 que me recupere me lo voy a cargar por asqueroso ahí está ¿te has creído tú, muchacho? ¿te has creído? soy el super zorro ahí estamos vale ¿dónde le eché estoy? vamos a ver dónde estoy un poco rollo lo de buscar ahí ahí estoy quiero volver al pueblo vamos a volver al pueblo quería ver si había más personajes vamos a ver si hay más personajes estoy descubriendo el juego polo que es una de las cosas más bonitas de esto del videojuego es descubrir el mundo así la primera vez pues cuando dices después ya viene el acostumbrarse está acostumbrado ya a la mecánica a los gráficos mira por aquí ¿no? bajo por ahí anda pues estoy de energía regular mira ahí puedo descansar vamos a descansar aquí aquí estoy enfrente del templo y vamos al pueblo voy al pueblo y lo dejamos ahí y hoy vamos a probar también el Sifu y si da tiempo el apartamento 1, 2, 3 creo que es 2, 3, 2, 1 una cosa así espérate por aquí vamos a ver el mapa vamos al pueblo vamos al pueblo a liarla aunque aquí espérate toma, toma toma no se cansa yo pensaba que por cada hachazo el gol 3 mañana más mañana el gol 3 antes del Madrid-Barça jugamos al gol 3 hoy vamos a explorar juegos nuevos títulos nuevos a echarle un vistacillo que no hay por qué jugarlo todo lo que se pruebe no se puede jugar hasta el final este pues dan ganas desde luego pero este juego hay que reservarle pues tiempo a ver si en el pueblo encontramos más personajes que somos nosotros contra todo el mundo dice falta mucho para que vuelva el sensible nada la semana que viene me quedan cuatro capítulos que tengo que hacerle la portada están subidos desde hace ya tras más y ya para la semana que viene empezamos retomando a liar sensible y y te aseguro que voy muy bien con el Ibiza el Ibiza tiene muy buena pinta que bonito es esto ¿no? esto que es ahí que precioso que precioso no hablo con nadie más pero bueno que estamos muertos oh hostia corre corre ah que me dan cosas vale 100 vale que me está vendiendo para sacar la tienda me había asustado le eché ahí el zorro con las garras de hueso tengo cuanto tengo si venga vamos a comprar petardos petardos que no vean la bomba esta como como tira de esto bueno si no voy a gastar no voy a gastar más los petardos vale pero que chulo que bonito que bonito hombre pero es lo que digo ¿no? con esta mecánica y esta gráficos isométricos por supuesto a nivel técnico mucho menor pues en 16 16 pues tengo muchos juegos de este estilo es la mecánica lo importante pero los gráficos son preciosos seguiste por tu cuenta con el Ibiza o lo dejaste ¿dónde quedó el último directo que jugaste? siempre 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 no 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 o sea hasta que no publique no voy a seguir yo siempre lo juego todo en directo es la gracia de compartir la desgracia la alegría es lo chulo yo lo veo así ya que te pones pues mira que te pones a jugar y tienes tiempo pues mira te pones a emitir es verdad que luego es un poco mierda eso de tener que emitir siempre a la misma hora porque a veces no te apetece a esa hora sino más tarde o más temprano pero bueno yo no suelo jugar a nada si no emito a ver probar como esto que es probar que también lo quiero incluir en las transmisiones y cuando pruebo cosas nuevas pues compartir oye pues mira este juego me está gustando hostia que opción me ha pegado corre 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 desgraciado vamos a tirar un petardillo ahí allá va joder no le doy uno fíjate los idiotas estos que disparan son muy pesados vámonos vámonos corre 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 huyamos como es lo que somos a mí tenés que comprar me voy a recargar ya está o sea mi gasto para este país a ver están ahí están ahí todavía les tiro un bombazo desde aquí estoy por aquí vale pues vamos a hacer una cosa voy a grabar porque creo que la única forma de grabar en este juego quieto quieto zorrito descansar por ahora supongo yo no sé si más adelante podemos crear nuestras propias hogaras porque son las hogaras del show al fin y al cabo aunque son los puntos de grabado clásicos de toda la vida comentar ah ok me